En pocas semanas en los lagos de Palermo se corre un triatlón, el triatlón de los Juegos Olímpicos de la Juventud y poquito después vamos a poder correr los amateurs ahí en el 51-50 triatlón. Vamos ahora a ver cómo es el lugar y sobre todo cómo están las aguas del lago. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Esto es muy loco porque con trajes de nopren en el lago de Palermo, esto es insólito. Si yo le digo a alguien, no me lo creen, así que traje la cámara para que vean que es verdad. Es verdad. Vamos a nadar ahí y parece que el agua está buena. Testimoniado. Parece que el agua está muy buena, así que vamos a ver por si alguien tiene dudas todavía cómo está el agua. Como dijimos, acá se van a correr. ¿Cuándo es la fecha del triatlón de los Juegos de la Juventud? La semana del 7. Faltan 3 semanas. El triatlón se corre el 7, el 8 y el 11. El 7 se corre el femenino, el 8 se corre el masculino y el 11 es el relevo amistado. Buenísimo, así que los que les gusta un poco el triatlón y este tipo de deportes tienen la oportunidad acá para ver. ¿Sabés si hay algún tipo de registro que hacer? Entrada gratuita, ¿cómo es? Hay que registrarse por el sitio oficial, Buenos Aires 2018, que está acá abajo. Y después le mandan un email y tienen que ir a buscar las entradas, a los puntos de venta de Sampi. Y más allá, obviamente, lo que es la ruta se va a poder ver pasar a los... Exacto. Eso es para lo que es la largada y llegada de la carrera, ¿no? La parte del venue. Esto obviamente está todo cerrado ahora porque acá están dejando en condiciones ideales para la competencia. Todo lo que es asfalto y todo lo que es el predio en donde se van a correr los triatlones. Como se imaginan, acá no es que está abierto al público para que vengan a nadar un día normal. Hemos tramitado un permiso como para venir a probar el predio, a probar las aguas del lago de Palermo. Vamos a sacarnos las dudas si es que están sucias, si es que están turbias, si es que hay algas o si es que están impecables para nadar. Vamos a ver. El área de swing de Evenlight, que es el responsable del circuito Ironman. Él lo que va a estar haciendo es algunas observaciones en el fondo, en unas partes muy puntuales que vimos el otro día cuando hicimos un primer relevamiento. En el caso de ustedes, bueno, van a estar jugando un poco con el colo a tener la dicha de ser los primeros que prueben los lagos de Palermo pos limpieza. Esta es la largada flotante, el muelle flotante en donde se va a dar partida al triatlón de los Juegos Olímpicos de la Juventud y donde vamos a partir después en el triatlón 51-50. Desde ahí, el muelle flotante como en las grandes ligas. En la orilla hay buenos indicios porque se puede ver la claridad del agua aquí en la orilla, que es bien transparente. Pero vamos a meternos adentro para ver un poco más. Estas son las máquinas con las que limpian el lago, con la cual sacan todas las porquerías que pueda haber, desde algunas hojas, ramas, algas posibles. ¿Veis? Hay temperatura, ¿no? Sí. ¿Cuánto está dando? 28, acá en la orilla. Y a un mes de la carrera, ¿no? Sí, se va a calentar, va a estar en 21. Sí, hoy empezó la primavera anticipada. 21, 22 grados probablemente en este lago. O sea que quien no tenga neopren puede nadar sin neopren. Y el neopren también está habilitado. Sí, señor. Porque hasta 24 grados, cosa que no va a ser más de 24 grados seguro. Exacto, tendría que hacer mucho calor, como para que se eleve tanto. Durante varios días. Exacto. Porque eso varía en el tiempo. Pero seguro que arriba 21 va a estar. Ya que estamos, vamos a probar el nuevo equipo de Polar, el Vantage B, en natación, en aguas abiertas. Vamos a ver qué tal está. Está patinoso, pero no va a ser problema el día de la carrera porque, como vieron, hay una rampa, con lo cual el borde no se va a usar. Vamos a meter por otro lado. El agua está libre. Arrancamos bien. Buena temperatura. Arrancamos bien. Arrancamos bien. Arrancamos bien. Caceta, no está tan fresca. ¿No? Se aguanta, ¿no? Al principio le dio el golpe, pero... Sí, te metés como en el sofocón. Claro, al principio. Todos se cagan de risa porque están con neopren puesto, eh. Los quiero ver ahí. No estaba tan fría. No estaba tan fría. No estaba tan fría. Aparte, una vez que empezás a nadar, ya... Está hermoso. Está bueno, ¿no? Aparte, una garantía que está siempre... Bueno, los amateurs, los que están haciendo sus primeros triatlones, tienen la referencia siempre de los bordes y la seguridad para quienes no están seguros al nadar, mucha gente nueva, por ejemplo, que empezó a nadar de grandes, tienen siempre el borde cerca, así que no hay olas, no hay corrientes, obviamente, agua con bastante claridad. Te permite ver siempre a quien va delante tuyo, le podés ver los pibes, también te da una seguridad extra y te da una guía, así que al que va a debutar en triatlón, este, creo que no hay lugar mejor para debutar en triatlón que este circuito. Bueno, ¿vamos a nadar un poquito? Vamos. Vamos, Alectoro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para correr acá con una primera vez está muy bueno, porque se ve el agua bastante cristalina, está bastante limpia y está bueno por el hecho que se puede nadar cerca de la orilla, que ves todo el tiempo eso. Claro, y además tenés la referencia de los árboles y siempre tenés referencia eterna. Claro, diferente cuando estás en el mar o en un lago muy grande, donde te metés adentro y ya no tenés referencia y por ahí una persona que está dando los primeros pasos en aguas abiertas se va a perder y va a terminar haciendo un zig zag. Bueno, queda un mes nada más. Ya estamos. Lo bueno es que ya tenemos ventaja, ya la probamos. Es verdad, estamos un paso adelante lo demás. Tenemos ventaja. Lo que habría que hacer es pedir que nos descuenten los metros que nadamos hoy para llegar a la carrera. Estaría bueno. Estaría bueno. Yo no tengo ganas de GPS, así que cuéntenmelo, son 150 metros, pero son 150. Primero que nada salí en el pelotón de punta en el agua, pedaleando en el pelotón también de punta en el ciclismo y bajarme a correr. Porque claramente obviamente va a ser una carrera muy diferente a la que vamos a correr después, semanas después los amateurs acá. Nuestra carrera va a ser sin drafting durante el ciclismo. La carrera de ellos es con drafting, o sea, van en pelotón y ahí es muy importante salir en el lote de adelante o en los lotes principales y no perder segundos. Porque esos segundos no son solamente segundos. Después en la carrera terminan siendo estar adelante o estar al medio o atrás. A disfrutarlo y vamos a venir a hacerle el aguante, a calentarla. ¿Qué día corres? El 7 de octubre. 7 de octubre y después correr los relevos también. El 11. El 7 de octubre y el 11 vamos a venir a hacerle el aguante acá a los chicos participar en esta competencia que va a ser seguramente espectacular. Muchachadas, han sido ustedes testigos, privilegiados de este anticipo, de cómo serán las aguas en donde nadaremos. Ustedes y yo en el próximo triatlón 5150 que llega aquí a Buenos Aires. Distancias Olímpicas. Son 1500 metros en este lago. Después hacemos un circuito de ciclismo totalmente plano, muy lindo, muy fácil de hacer. O sea, fácil no hay nada, pero es un circuito bien rodable. Sin drafting, es decir, sin pelotón. Cada uno por su cuenta. Vamos a ir por Figueroa y Corta. Subimos a General Pass. Y de ahí, por arriba de General Pass, hasta la altura del Shopping Dot. Ahí, vueltita, dos vueltas en este circuito y después venimos y rematamos con 10 kilómetros acá. O sea, en resumen, 1500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de running. Una carrera ideal, ideal para quienes quieran iniciarse en este deporte, en el triatlón. Porque está la vuelta de casa, porque está en este circuito increíble en donde se van a correr los juegos también, de la juventud. Y, además, para los que ya corren triatlón y quieran buscar algo de velocidad, una prueba picante, acá van a tener también un desafío interesante. De mi parte, voy a estar acá grabando un poco la carrera, corriéndola obviamente. Y tratando de compartir con ustedes este momento que seguramente va a ser histórico para nuestro deporte que tanto queremos. Nos vemos ahí y nos vemos en este canal antes, en el próximo video que va a ser en cuestión de horas nada más.